3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona, sigue la campaña contra Vito Roque, de pena, vamos a por ello. Pues bien, el momento de tensión entre Vito Roque y Thiago, cuando se decidían los lanzadores de penaltis contra el Milán, se vio a Thiago Alcántara discutiendo con Vito Roque, que se negaba a lanzar el penalti. Fútbol Club Barcelona y AC Milán se enfrentaron en el último encuentro de la gira estadounidense. Fue el último partido de probaturas de Hansi Flick en la gira. El técnico alemán probó con los canteranos y jugadores con menos protagonismos como Vito Roque. El partido entre Azulgranas y Rossoneri terminó 2-2 y ambos equipos se fueron a la tanda de penaltis. En el momento de decidir los lanzadores, las imágenes mostraron un momento de tensión en la banda del Barça, con Thiago y Vito Roque como protagonistas. Tensión al final del encuentro. Vito Roque no quería lanzar su penalti. Así se lo comunicó a Thiago y el ex centrocampista le recriminó la decisión. El futbolista brasileño nunca ha sido especialista en lanzar los penaltis y no quería participar en los 11 metros. En el último partido en Barcelona, Vito Roque ya lanzó un penalti y lo falló, pese a ser un delantero con faceta goleadora. Sin embargo, Thiago convenció a Vito Roque para que lo tirara y salió bien. Vito anotó el tercer penalti junto a sus compañeros Tony Fernández y Mac Bernal. Kim Jung-jen, Koundé y Fallé lo fallaron. Al terminar el encuentro, su mujer, Diana Links, publicó un tuit felicitando al brasileño por la acción. Estoy tan orgullosa de ti, marido. Su salida en el aire. Tanto el área deportiva como Hansi Flick tienen claro que el tema de Vito Roque debe solventarse lo antes posible. El jugador no ha podido demostrar su calidad en la gira por los Estados Unidos y el técnico alemán no cuenta con él, al igual que también sucedía con Xavi Hernández. El principal problema son los más de 30 millones de euros que el Barça invirtió en su llegada y que hoy por hoy serían irrecuperables, salvo que el futbolista vaya a Arabia Saudí. El club quería cerca de 40 millones por su salida, pero la Lazio ofrece 20 por la mitad del pase. Propuesta que por ahora no interesa. Yo para empezar quiero dejar claro que no me gusta para nada el trato que está recibiendo Vito Roque por parte de Hansi Flick. Ya de por sí, ponerlo en extremo izquierdo en el partido que hemos jugado de la gira americana contra el Manchester City fue vergonzoso. Entiendo que Hansi Flick tiene que acatar algunas órdenes del inútil de Deco, pero no todo vale que Vito Roque es un ser humano que está sufriendo con esta situación. O sea, ya de por sí, fichar a un jugador por 60 millones de euros y luego querer venderlo seis meses después demuestras que tú eres una vergüenza de director deportivo. Es más, si fuera por mí, Deco hoy mismo estaría en la puta calle. Porque para fichar a Dani Olmo por 65 millones de euros lo hago yo y tú también. Y ojo, no estoy diciendo que Dani Olmo es un mal jugador. Todo lo contrario, Dani Olmo es un pedazo de jugador y nos va a dar muchísimo. Pero una cosa no quita la otra. El director deportivo de un club tan grande como el Barça tiene que cerrar operaciones más complicadas. Y a día de hoy seguimos con los troncos de Farrán, Torres, Lenglet, etcétera en la plantilla. Laporta se equivoca y mucho manteniendo a este inútil de Deco como director deportivo del club. Ahí lo dejo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Gran partido de Barça la pasada madrugada frente al Milan. Nuestro querido Barça obviamente ha merecido ganar con creces en su último partido de la gira americana. El AC Milan se salvó de una auténtica goleada sobre todo en la segunda mitad. Pero sin duda lo más positivo de la gira americana de Barça este año es el descubrimiento de tres auténticos cracks que seguramente la van a romper esta temporada con Hansi Flick. Marc Casado, Marc Bernal y Pau Víctor. Vamos a una parte. Mi reacción resumen del partido ayer contra el Milan. Vaya sufrimiento. Vamos a por ello. Para nada. Pero 65 millones por Darío Olmo no puede hacer cualquiera. Y Deco tiene que ir a la puta calle. Ese tiene que ir a la puta calle si no cierra el fichaje de Nico Williams. Y ojo que el Barça no lo ha descartado. Que el fichaje de Nico Williams no está descartado para nada. Que se preparen los del Bilbao. Que no canten victoria. Hostia. Hostia otro gol. Hostia otro gol. Somos una puta banda, tío. Es que somos una puta banda hoy, tío. Esto no puede ser. Es que esto no puede ser, tío. Somos una puta banda, tío. ¿Qué nos pasa hoy, tío? Que no puede ser. Hansi. Hansi, tío. Que nos jugamos el prestigio del dinero del partido, ¿eh? Es verdad, tío. Es que yo alucino. Entre Deco y entre el partido de hoy vamos apañados, vamos. Es que vamos apañados, tío. Vamos apañados. Hostia. Buena, tío, Rafinha. Bien, bien, bien. Bueno, Rafinha deja... Deja el alma del campo, ¿eh? La mía Rafinha... Yo lo vendería por 60 millones. Yo lo traspaso por 60 y por 70 letrados. Lo hago, lo vendo. Lo vendo sin pensar. Pero el tío lo curra, ¿eh? Lo curra, lo curra. Deja el alma. Y Lewandowski ya... Penoso. Lewandowski ya no ha estado de forma lamentable. Lewandowski está de pena. De pena y se... ¡Bueno, tío! Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, que vamos a empatar seguro. Vamos. Y queda tiempo. Qué asistencia de Gundo, ¿eh? Brutal, ¿eh? A lo Messi. A lo Messi. Lo hizo... Lo hizo Gundo. Vamos. Brutal. Y Alex Valle. Qué calidad, tío. Qué caño. Lo que pasa es que Valle es lateral zurdo, ¿eh? No está jugando en su posición, ¿eh? Que a mí tampoco me gusta. A mí me gustan los jugadores que jugan en su posición, ¿eh? Y ahora seamos con el temazo principal, oficial. Se acaba de confirmar el mayor golpe en la historia del Barça-Real Madrid. Aparte de reventarlos con nuestra cantera y el fichaje cerrado de Dani Olmo y el de Nico Williams, que también se va a cerrar dentro de muy poco, la Guardia Civil acaba de confirmar que el show de Negreira era simplemente un auténtico buro. Vamos a por ello. Pues bien, el informe de la Guardia Civil concluye que Negreira no designaba árbitros de los partidos. El texto entregado al juez Joaquín Aguirre se basa en las declaraciones de 21 árbitros o exárbitros que descartan que el que fuera vicepresidente del CTA participara en funciones ejecutivas. El informe de la Guardia Civil entregado al juez Joaquín Aguirre, que se encarga de la investigación del caso Negreira, concluye que José María Enríquez Negreira no influyó en las decisiones más trascendentes para influir en el curso de la competición al no tener función ejecutiva en la designación de los colegiados de los partidos, mientras fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018. Las conclusiones se basan en las declaraciones efectuadas por 21 árbitros o exárbitros hasta el pasado mes de enero. El informe de la Benemérita es muy claro al respecto. De las declaraciones tomadas a personal que trabaja en el CTA se ha obtenido información relevante para la investigación, obrando las actas en el juzgado. Del conjunto de esas declaraciones podemos concluir que José María Enríquez Negreira ejercía funciones relevantes en el pleno de la entidad, como las de comunicar a los árbitros los ascensos y descensos, revisar las puntuaciones de las clasificaciones. Acudía a las concentraciones periódicas por las que percibía importes en concepto de dietas y se le abonan las estancias en los hoteles. Perteneció a la Comisión de Disciplina y Méritos, así como la de Coordinación Internacional. Solía acudir a la sede del CTA varias veces al año para diferentes cometidos. El FC Barcelona y Enrique Negreira siempre han defendido que su relación se ceñía solo a los informes de asesoría arbitral y que no influía ni participaba en las designaciones, algo que ha quedado demostrado con la investigación de la Guardia Civil. ¡Que sigan llorando! Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olviden suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a versa por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!